El día de hoy se realizó una gran campaña médica por parte de la Municipalidad Provincial de Icasma, en el Asentamiento Humano Villahermosa, con la finalidad de brindar apoyo a las personas de bajos recursos económicos para que se realicen los chequeos de prevención contra el cáncer de mama y de próstata. Tenemos el área de medicina general, contamos también con el descarte de próstata, de colon, análisis clínicos, también el examen clínico de mamas y también el apoyo del mismo personal de la Municipalidad en cuanto al corte de cabello. Todo es totalmente gratuito. La subgerenta de participación vecinal de la comuna casmeña, Kelis Salinas, manifestó que sería la segunda campaña médica realizada en nuestra provincia. Nosotros estamos trabajando con las campañas médicas de forma descentralizada, para la población más vulnerable, para el apoyo de ellos, porque normalmente los asentamientos humanos no pueden, no pueden ir a un médico, no tienen las facilidades, no hay los medios económicos. Entonces, desde el área en la que me encuentro, en la subgerencia de participación vecinal, nosotros trabajamos con las organizaciones de base y damos las facilidades para la población más vulnerable, para la persona más necesitada y como ya es característico en nuestro señor alcalde, el profesor Luis Alarcón, ya en el compromiso que él tiene, es de apoyar constantemente a las personas que más lo necesitan. Nosotros hemos trazado como meta realizarlo cada 15 días, en cada asentamiento humano, o donde nos podamos reunir las condiciones y las facilidades también para poder realizarlo. Así que, de acá a 15 días vamos a poder realizarlo ya en otro sector y ya próximamente, en los próximos días, se les estará indicando. Asimismo, indicó que sería una campaña descentralizada y que se haría un seguimiento a todos los ciudadanos asistentes para poder corroborar su buen estado de salud. Sí, de acuerdo a cómo el médico nos indique, vamos a continuar haciendo el seguimiento a las personas que lo necesitan. ¡Suscríbete al canal!